Ok, vamos con un videito más. Ustedes están tratando de sacar, la oposición está tratando de sacar a Pedro Castillo de la presidencia, ok? Y no encuentran un recurso legal. Cuando quieres derribarte a alguien en términos políticos, si existiera el Estado de Derecho, el Rule of Law, tienes que apelar lamentablemente a la Constitución, ok? La Constitución, en una de sus cláusulas, estipula que el presidente puede ser removido si no estuviera en capacidad de ejercer sus funciones, ok? Por una discapacidad física, por una discapacidad mental o cosas por el estilo. Una discapacidad mental en este caso sería, por ejemplo, no solamente una psicosis, llámese una esquizofrenia, llámese un D.I.D., un Multiple Disorder, cosas por el estilo, no sé, es un trastorno del DSM-5, ok? Pero existe una fracción de este señor que es muy interesante. Este señor no sabe distinguir entre el bien y el mal. Si tú le preguntas a propósito de la sobrina, que no es su hija, no sean idiotas, no es su hija, es su sobrina. Qué pelotudo, ¿cómo que sobrina? No, sobrina no, es la cuñada que estoy hablando, loco. Con los hijos de sí, no, es la cuñada. Es la cuñada, que sobrina. Cuñada, es la hermana de la mujer. Ok, anyway. Lo pueden sacar por una razón muy concreta. Este señor, este señor, este señor, no está en capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. ¿A qué me refiero? Si tú le preguntas a propósito de la cuñada, y por qué está en la cárcel, para él la cuñada no ha hecho nada malo, porque lo que ha hecho tiene que ver con elementos constitucionales de sus creencias, sus vivencias, sus hábitos, sus costumbres. De modo que, de acuerdo al criterio de este señor, el presidente constitucional de la República del Perú, que ganó las elecciones, la transgresión, el delito, no ha acontecido, porque es un derecho, lo entiende como un derecho, robar para él es un derecho. No entiende que ha cometido una transgresión. Por eso dice, yo no he hecho nada. Demuéstrenme lo contrario. No he hecho nada, soy inocente, no he robado, no lo he robado. Claro, es que él está diciendo la verdad. Síganme, por favor, que eso es muy importante. Cuando Pedro Castillo dice que no le ha robado nada a nadie, está diciendo la verdad, porque está hablando de suyo, de la inherencia, de la inmanencia de su pensamiento. La forma en que su cerebro está armado, ¿ok? Finalmente concluye que él no ha transgredido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su cerebrito es un cerebrito que pertenece a una chacrita. Él viene de una chacrita donde golpear a los niños, golpear a la mujer, o cosas por el estilo. Lo digo porque conozco las iglesias evangélicas andinas. Yo he predicado la palabra, a pesar de ser católico apostólico romano, he predicado la palabra en comunidades quechuas, la Biblia en quechua, loco. Entonces yo entiendo de estas cosas. Tienen otra costumbre, macho, otra costumbre, que nada tienen que ver con la gente de Lima, o, no sé. Son otras costumbres, loco. Son otras costumbres. En ese tipo de costumbres y hábitos, ciertas transgresiones son totalmente lícitas. dentro de la cabecita de este señor y el mejor ejemplo, la mejor muestra representativa sería este señor Silva, que creo que era el exministro de transportes. Ministro, entre comillas, ¿ok? Una locura realmente. Si tú le preguntas a este señor si apareciera, si lo capturaran en una celda, loco, ¿qué haces acá? ¿Cómo que me llego acá? No tendría que estar acá, te dice este señor. Porque para él robar es un derecho. Entiéndanme, por favor, sociólogo de la católica, entiéndanme. Robar es un derecho. Es un derecho. Yo no he hecho nada malo. ¿De qué me estás hablando? Yo no he hecho nada malo. ¿Cuál es el problema? Yo no sé qué hago acá. ¿Cómo sacar a Pedro Castillo de la presidencia? La única forma, loco, es acusarlo por incapacidad para discriminar entre el bien y el mal. Y si no tiene capacidad para discriminar entre el bien y el mal, entonces ha perdido la función de conducirse en la sociedad. De modo que estaría presentando de alguna manera algún preludio de lo que podría ser el trastorno del Alzheimer. ¿Ok? estaría perdiendo su capacidad de entender el universo, el escenario en el que se desenvuelve. Si no lo entiende, si no lo entiende, entonces está empezando a perder la razón. a perder su sanidad emocional. No existe la salud mental. Esas son estupideces. Eso es en inglés mental health. ¿Ok? No se dice salud mental, salud emocional. la estaría perdiendo completamente. No está en capacidad de discriminar entre el bien y el mal. si no está en capacidad no puede gobernar, ahí lo pueden acusar. Lo puede ser removido por esa razón. Ahora sí tienen una razón. Ustedes tienen una razón para sacarlo a la presidencia. Ha perdido la razón. ha perdido la razón. No discrimina entre el bien y el mal. Ya está, loco, que de tanto se están matando. Ahí tienen la respuesta. Lo quieren sacar, ahí está la razón. Ahí está, ahí está. Esa es la razón que ustedes van a encontrar. Para la redundancia. Ahí tienen la respuesta. Ahí tienen la respuesta. Ha perdido la capacidad para discriminar entre el bien y el mal. Pregúntele 150 mil veces. Señor presidente, los eventos, los sucesos acontecidos con su sobrina, sus sobrinos, no, sobrina no, cuñada. Nada de hija putativa. Cuñada. ¿Qué piensa usted? No está en capacidad de dar una respuesta porque no discrimina entre el bien y el mal y el mal. Si no está en capacidad de discriminar entre el bien y el mal, no puede gobernar, puede ser acusado producto de tener un trastorno mental. Tendría que ser evaluado por una terna de psicólogos y psiquiatras a pedido a pedido del Congreso y que ellos concluyan si este señor está en capacidad de entender lo que acontece en la comunidad en la que se desenvuelve o si tiene un entendimiento de lo que está aconteciendo en su vida. No se le puede acusar por analfabeto. Este señor es analfabeto. Pero además de ser analfabeto hay un problema de distingo. No distingue entre el bien y el mal. No distingue entre el bien y el... ¡Pregúntele a Silva! El día que lo capturen y lo metan a una celda ¡Pregúntele a Silva! No, yo no he hecho nada malo. Robar es un derecho. ¡Estás loco! ¿Cómo no voy a robar? Si es un derecho. ¡Me lo he ganado! He luchado toda mi vida por llegar a este momento y tú me lo vas a quitar. ¡Estás loco, men! ¡Es un derecho! ¡Es un derecho! Ahí tienen la respuesta, locos. Se están matando. Ha perdido su salud emocional. No está incapacidad de gobernar. Ahí se lo pueden tirar abajo. Se lo quieren tirar abajo. Les estoy dando la clave. ¡Nada de incapacidad moral! ¡Nada de estupidez! Es... Ha perdido su salud emocional. Ha caído la locura. La locura no es un trastorno psiquiátrico. Es la reunión de varios trastornos psiquiátricos. ¿Ok? ¡Listo! Ya está. Se lo quieren tirar abajo. ¡Tirense lo abajo! ¡Ahí está! ¡Ahí tienen la solución! ¡Ya está! ¡No necesitan más! Puede haber una incapacidad porque quede en coma. Puede haber una... ¿Cuántas incapacidades? No se puede levantar. Tiene que ser cuidado 24 horas por una enfermera. Hay muchas razones para tirárselo abajo pero acá tienen la razón. Hay una razón específica. Ha perdido su capacidad emocional. No está en capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Si para él robar no es una transgresión no es un delito ¿Qué lo andan acusando ustedes? De jefe de una organización criminal. ¡Él no entiende! ¡Él no sabe lo que es eso! ¡No sean burros! ¡Él no sabe lo que es eso! ¡Él no lo entiende! ¿Cómo voy a ser jefe de una organización criminal? Si no he hecho nada malo te va a responder. ¿Qué hago yo diciendo que es estas cosas? Ustedes tendrían que saber esto. Por Dios. Es algo tan simple. Obviamente. Y por eso se defiende en todo momento porque él no entiende lo que está pasando. Y si no entiende lo que está pasando es porque no tiene la capacidad para poder discriminar entre el bien y el mal. Así de simple. ¡Ya está! Ahí tienen todas, todas, todas las razones para tirárselo abajo. ¿Y quién mierda vendrá después? Otro burro más. ¿Qué cosa? Otro ratero más. Y a liquidar el país. Piñata. Qué rico una piñata. Darle con todo y cuando cae comerte toda la torta. No, no, no. Qué rico, ¿no? Delicioso. Además, una torta ajena. Qué rico, ¿no? Ahí está la solución, loco. Ha perdido su capacidad. Ha perdido su capacidad de discriminar entre el bien y el mal. lo que finalmente se reduce a pérdida de su salud emocional. No existe salud mental. No sean, no sean tarados. Eso es mental health en inglés. Eso no existe, loco. Se está haciendo un traslado literal. Una traducción literal. Es una locura. Salud emocional, se dice. Ya está. Tienes solo abajo. El mar de grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Dios les bendiga.